Hola, hoy vuelvo con unos casquets de chocolate que me la ha pedido una suscriptora que se llama Sofía así que va para ellos y para todos vosotros me podéis pedir la receta que queráis que yo la voy a hacer con muchísimo gusto Bueno, aquí tengo los ingredientes estos casquets, además de estar buenísimos, son muy sencillos tengo aquí 200 de azúcar moreno 100 milímetros de aceite 3 huevos M y aquí yo ya tengo 180 de harina tamizada que ya le tengo incorporado una cucharadita y media de levadura química y 40 gramos de cacao en polvo sin azúcar yo ya lo tengo todo aquí tamizado y lo último que nos queda es 120 de leche Bueno, pues empezamos echo el azúcar junto con el aceite y ahora le incorporo los 3 huevos yo el horno ya lo tengo precalentado a 180 grados calor arriba y abajo y ahora le incorporo toda la harina la levadura y el cacao es muy importante que estén las 3 cosas tamizadas y vamos incorporando bueno, estos casquets siempre que lo hago triunfan porque le suele ato casi todo el mundo porque no decía todo el mundo le suele gustar y así quedó súper sencillo con ingredientes que tenemos en casa así que ya lo podéis hacer y me comentáis que tal vamos a terminar de incorporar esto mejor con la cuchara y ahora incorporamos la leche y esto es moverlo hasta que esté toda la masa lista bueno, pues la masa he estado moviendo un poquito y mira ya la tenemos lista y aquí ya tengo mi bandeja de casquets yo voy a utilizar estos papelitos hay un montón de modelos y con la cuchara heladera pues voy a ir rellenando las casulas así la mitad un poquito más de la mitad y estos casquets van a estar en unos 20 minutos bueno, pues mis casquets se están horneando y ahora voy a explicar cómo se hace la cremita de chocolate para eso necesitamos 115 de mantequilla temperatura ambiente tiene que estar blandita 425 de azúcar gras yo la tengo tamizada 85 de cacao en polvo sin azúcar y 105 de leche pues una crema que es súper fácil echamos la mantequilla y el azúcar gras lo echamos todo junto se bate todo junto el cacao y la leche pues tenéis que empezar a batir primero despacito para que no se vaya todo el azúcar gras y el cacao a velocidad mínima y cuando ya se vaya incorporando todo le dais máxima velocidad y la tenemos batiendo unos 5 minutos y está la crema bueno pues aquí ya tengo los casquets horneados salen un montón y la cremita esto lo estoy decorando con la cremita pues mira he hecho dos decoraciones estoy utilizando una boquita de estrella es aprieto desde dentro hacia afuera y esta saldría una decoración otra decoración aprieto y subo aprieto y subo podemos hacer el ocaje con diferentes decoraciones otro el de la montañita que es vamos subiendo bueno pues así lo podéis decorar de diferente manera además están buenísimos huelen súper bien lo tenéis que hacer y ya me comentáis que tal bueno espero que haya gustado ya sabéis me podéis pedir la receta que queráis muchos besitos dulces y hasta luego vamos a ver vamos a ver